Tenga muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, así también agradeciendo siempre su puntualidad y su presencia a clases. Para este día vamos a desarrollar esta pequeña agenda en la cual están los puntos que vamos a estar abordando en el transcurso de esta obra clase. Tenemos como primer punto de agenda presentación de la unidad 9, vamos a ver un poco el objetivo en que va a consistir, la cual lleva por título la tierra y el ser humano. Esta unidad implica todo lo relacionado a la evolución de las especies, a los homínidos, asimismo el debate que realizamos en la clase pasada fue con base a hacer una introducción a esta unidad 9. Así también vamos a aprender un poco de la tierra, cómo se determinan por medio de qué técnicas lo que es la edad propiamente de nuestro planeta tierra. Luego tenemos en el punto 2, desarrollo del contenido de aprendizaje, origen y evolución del planeta tierra. Vamos a ver un poco las técnicas que emplean los geólogos. Si se han preguntado, pero ¿cómo es que saben los científicos que la tierra tiene 4.200 millones de años y que existieron los dinosaurios? Y que el clima era bien tempestuoso hace unos 2.000 millones de años. Pues todo ello vamos a verlo, cómo los geólogos trabajan de campo y a partir de qué técnicas, que son los estratos de la tierra, determinan lo que es la evolución del planeta tierra. Luego tenemos en el punto 3, actividad de retroalimentación de los aprendizajes. Luego de finalizar lo que es la clase, vamos a llevar a cabo esa actividad respectivamente. Y como último punto tenemos cierre de las jornadas. Así que esa será la agenda de trabajo. Luego les facilito lo que es la agenda para que podamos anotar cada punto y así avanzamos en cuanto a los puntos a desarrollar. Bueno, vamos a pasar por cuestiones de tiempo a la presentación de la unidad 9. Que en ese sentido, luego les facilito lo que es la información de la unidad 9. Y vamos a dar inicio propiamente con una lluvia de ideas para poder ver cuánto dominamos sobre este tema de la evolución del planeta tierra. Así que vamos a comenzar con esta lluvia de ideas. Y me gustaría conocer su punto de vista y lo que conocemos referente a los cambios que ha sufrido la tierra desde sus orígenes hasta la actualidad. Si me explican, ¿qué cambios consideran que ha sufrido el planeta tierra desde sus orígenes hace 4.200 millones de años hasta la actualidad que puedan mencionar? ¿Cómo qué cambios consideran que haya pasado en nuestro planeta tierra? La disminución de su rotación, no quiero ver. Sí, la disminución o el aumento en su rotación creo que es. Muy bien, gracias. Ese sería un buen punto, uno de los cambios que ha sufrido la tierra a nivel del suelo. ¿Qué pueda mencionar? O así también en cuanto a los continentes, a sí mismo, a las especies. ¿Qué otros cambios ha sufrido la tierra? Podemos participar en el chat o así mismo habilitar su micrófono. ¿Qué cambios consideran que ha sufrido nuestro planeta tierra? Sabemos de que es un punto azul, pequeño, comparado a otros planetas, asimismo tiene su forma, su distribución geográfica. Pues, ¿qué cambios ha sufrido desde sus orígenes, desde que se formó hasta la actualidad que conozca? Podemos participar en el chat o habilitan su micrófono. Muy bien, gracias. Tenemos un aporte en el chat. Modificaciones con respecto al clima. Muy bien. Eso está muy relacionado a los cambios que ha sufrido nuestro planeta tierra. Se dice de que ha pasado por varios cambios climáticos. Incluso Donald Trump es bastante escéptico al cambio climático hoy en día, que es producido por los seres humanos debido a ese historial que ha tenido el planeta tierra a lo largo de millones de años. Escuchamos más ideas, más ideas que me puedan aportar y brindar sobre los cambios que ha sufrido nuestra tierra. ¿Qué cambios ha sufrido el planeta, aparte de los mencionados? Gracias. Brian, Cortés Rivera, Pérez Ramos. ¿Qué otros cambios consideran que ha sufrido la tierra? El movimiento de los continentes, que principalmente se llamaba Pangea. Excelente, muy bien. Y como bien ha planteado Kelvin, ese es uno de los principales cambios que ha marcado el rumbo de la tierra. Todos sabemos de que ocurrió un proceso de reordenamiento o reacomodación de las placas tectónicas que dio como resultante la formación de los actuales continentes. Y para poder comprender un poco referente a ese aspecto en particular, vamos a hacer una exploración de esas ideas básicas sobre los cambios que ha sufrido nuestro planeta tierra. Primeramente, debemos de reconocer que la tierra tiene historia, es una cosa material, es un planeta dentro del sistema solar y por tanto tiene su propia historia. Y cuál es la rama de la ciencia que estudia la historia de la tierra, pues la geología, la cual estudia la evolución natural de lo que es la tierra como organismo, como planeta, a través de diferentes técnicas, como en el caso de la bioestratigrafía, que vamos a ver más adelante en qué consiste. Y asimismo, la litroestratigrafía, que prácticamente estas dos técnicas son empleadas como herramientas de campo. ¿Quiénes la utilizan? Pues los biólogos. Y asimismo también lo que son los geólogos. Ambos van a campo, estudia uno lo que es los fósiles, la vida, y el otro estudia lo que es el movimiento y los cambios que ha sufrido lo que es la topología o geografía. Y como podemos ver acá en esta imagen, claramente vemos que en este caso este peñasco está dividido en lo que son capas. Claramente vemos de que hay diferentes capas de tierra, pues cada una de esas capas se llaman estratos. Y los geólogos, para poder ver cuánto tiempo ha transcurrido desde los orígenes de la tierra y así también cómo fue el clima, para ponerles un ejemplo, hace cinco millones de años, ellos estudian estas capas, qué tipo de sedimento hay, qué tipo de fósiles, y así también comparan entre cada una de las capas. Y dependiendo de la coloración que adquiere la tierra, así también de los minerales y otros componentes que tiene dicha estructura, ellos hacen el cálculo si la tierra estuvo sufriendo un gran cambio climático hace 10 millones de años, o así también extinción de los dinosaurios por lo que es la caída de un meteorito, pues todo ese tipo de cálculo lo realizan con base a esta técnica de la estratigrafía. Ven lo que son las capas de tierra, de seguro ya hemos visto en alguna peña rajada lo que es este tipo de patrón en la tierra, este tipo de capas, si hemos ido a Metapan, Metapan es la cuna de los fósiles de acá de nuestro país, incluso se ha descubierto una peña muy parecida a esta, en la cual se dice de que estaba cubierto por el océano, incluso hasta San Salvador, no existía, hace aproximadamente unos dos a dos y medio millones de años. También podemos mencionar que parte de la historia de la tierra se traduce y se divide en lo que son eras geológicas, las eras geológicas nos permiten comprender a gran escala del tiempo los grandes cambios que ha sufrido nuestro punto azul pálido, que es el planeta tierra, y esas eras se dividen en tres grandes tiempos, tenemos la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, cada una con sus respectivos cambios, y antes de la paleozoica se le nombra lo que es una etapa en la cual la tierra estaba muy primitiva, que es el precámbrico, así se le denomina. ¿Cómo se encontraba la tierra en el precámbrico? Pues eso fue hace 4.600 millones de años, y como podemos ver en esta imagen, así se veía la tierra, como que si era la luna, pero con abundante lava. Así se determina el tipo de vida que existían, aún no existían vidas basadas en el oxígeno, ya que en ese tiempo lo que era la atmósfera estaba saturada de dióxido de carbono, y por tanto era un gas nocivo para los organismos vivos en general. Sin embargo, se han rastreado, como vimos en las clases pasadas de los reinos de la naturaleza, de que existió un grupo de bacterias que se llamaban arqueobacterias, las cuales son extremofilos, pueden sobrevivir en ambientes extremos, hostiles, y es allí donde se sitúa lo que es ese tipo de vida. Una vida bacteriana bastante primitiva, sin embargo, capaz de sobrevivir en este ambiente del precámbrico. Luego tenemos el paleozoico, en el cual aparecen las primeras formas de vida. ¿Y cuáles fueron? Pues, acuáticas. Fueron, en esencia, lo que son los primeros peces primitivos, el trilobite, que es un fósil muy antiguo, el cual tiene un parecido al pez bagre, para hacerles la comparativa, y ese pez en general se dice de que es el origen luego de la evolución que fue la transición de peces anfibios. Y claramente vemos de que también existían formas primitivas de algunas plantas, ya que disminuyó lo que es la temperatura del planeta Tierra, y eso permitió de que, en cierta manera, la atmósfera se plagara de oxígeno, ya que se dice de que hace 4.600 millones de años, la Tierra sufrió impactos de cometas, y sabemos de que los cometas tienen hielo, es su principal composición, y eso trajo el agua a la Tierra, que en cierta manera es materia de vida. Y claramente vemos formas acuáticas, es lo único que existía hace aproximadamente unos 3.500 millones de años, en nuestro planeta Tierra, eran muy escasas y bastante primitivas. Luego tenemos lo que es una transición a la siguiente etapa, que es el mesozoico. En esta etapa se dice de que se dio la explosión de la vida, la diversidad de la vida, ya que claramente vemos de que en el paleozoico surgieron los primeros anfibios, se desarrollan las primeras extremidades, para salir del medio acuático al medio terrestre, y evolucionan a lo que son los dinosaurios. Entonces hemos escuchado del tiempo jurásico, en el cual vivieron los grandes reptiles, ya que ellos tenían el dominio prácticamente de todo el planeta Tierra. Eso hablamos aproximadamente hace unos 200.000, o así también en ese sentido, hablamos en esa parte del tiempo de aproximadamente unos 50 a 75 millones de años aproximadamente, más o menos. Y vemos claramente lo que son los dinosaurios, que eran los grandes reptiles, no existían mamíferos, y como los conocemos hoy en día, los mamús que fueron de los primeros aparecieron posteriormente en el cenozoico, y únicamente dominaban los reptiles. Algunos eran aéreos, habían desarrollado lo que son extremidades que les permitía tener alas, y con ello poder volar. Y también tenemos este dato, de que hace aproximadamente 200 millones de años, se forma lo que es la Pangea. Sabemos de que había una unión de todos los continentes, como lo podemos ver en esta imagen, África está unida a lo que es Sudamérica, y así también a parte de Norteamérica, cabe aclarar de que Centroamérica no existía, sino que años después, al final del mesozoico, se forma lo que es nuestro ismo. Como sabemos, es, en otras palabras, antes de ser lo que es el puente entre Sudamérica y Norteamérica, Centroamérica era una isla, antes de que pusiese ese paso en el cual se dio la transición a la formación del continente americano. Y claramente vemos de que la técnica para poder reconocer de que existió la Pangea y este tipo de derivación de los continentes, se dio a partir de lo que es la exploración de la topografía, vieron claramente de que encaja lo que es el sur de África con los bordes que tiene Sudamérica. Y claramente pueden ver en el mapa, pueden hacer la comparación en la cual se basa lo que es la teoría de la Pangea, que en verdad tiene bastante fundamentos científicos. Vemos luego de que también hubieron formas de vida acuática, en forma de reptiles, grandes reptiles, y luego en el caso de la siguiente era, que es la era en la cual se da la transición de reptiles a mamíferos, es la era cenozoica, que es la más corta, tiene aproximadamente lo que son 85, 65 millones de años aproximadamente, en la cual es la era de las aves y los mamíferos. Como vimos en una clase, el fósil más antiguo que existe registrado del eslabón de lo que es reptil ave, es el Archopiterius, pueden investigarlo, y en el caso de ese fósil es la evidencia de que en efecto estos grandes reptiles evolucionaron, desarrollaron alas, ese tipo de extremidad, para poder generar lo que es otro grupo de organismos vivos. Así también aparecieron lo que son los mamíferos, pero todo ello ocurrió después del impacto del famoso meteorito, que generó lo que es un cambio climático exagerado en el planeta Tierra, calentó la atmósfera, hizo más complicado la vida para estos grandes reptiles, ya que al estar lleno de dióxido de carbono, lo que es la atmósfera evitaba la penetración de la luz solar, y eso impidía lo que es la fotosíntesis de las plantas y árboles, el cual era alimento principalmente de estos animales, y así fueron muriendo, y solo sobrevivieron lo que son animales menores, de menor tamaño, ya que sus necesidades alimentarias se podían satisfacer sin mucho problema, en cambio, un Tyrannosaurus, es más complicado, la necesidad alimentaria, y es así como se consiguió lo que es esa transición a los mamíferos, y claramente vemos estas son las tres grandes herras en las cuales ha pasado nuestro planeta Tierra, y vemos claramente en esta imagen la Tierra actual, sin embargo, nuestro planeta sigue cambiando, pero dependiendo de factores externos, como lo puede ser alguna llamada solar, o el impacto de un meteorito, puede generar grandes cambios a nivel geológico, como también a nivel de la biosfera. Acá tenemos lo que es esta figura ilustrativa, en la cual podemos ver claramente cómo ha sucedido prácticamente el paso entre era y era, y así también podemos mencionar una de las eras más importantes que marcó la evolución de la vida en la Tierra, que es la Mesozoica, esta era Mesozoica, que ronda aproximadamente de 248 a 227 millones de años, se divide entre grandes periodos, tenemos el Triásico, el Jurásico y el Cretásico, cada una tiene su estadio tardío y temprano, así también un estadio medio, en el caso del Jurásico y el Cretásico, donde aparecieron los dinosaurios, pues, en el Cretásico. Antes de los dinosaurios, como les mencionaba, existía vida acuática, trilobites, especie de anfibios similares, para poner el ejemplo al Tictalic, que es una especie de pez que desarrolló extremidades terrestres y aproximadamente 248 a 227 millones de años, solo eso encontrábamos prácticamente. Luego el Jurásico, se dio el paso a los grandes reptiles y en el Cretásico, se dio prácticamente la extinción de los dinosaurios. Como sabemos, ocurrió lo que es un calentamiento global exagerado, exacerbado, debido al impacto de un meteorito. La evidencia del meteorito, también pueden investigar, hay lo que está el cráter, un cráter submarino, acuático, se encuentra en lo que es la península de Yucatán, en México, en el cual se ha encontrado este enorme agujero que se ha encontrado material asociado a meteoritos y se evidencia de que está adjudicado a este tipo de cambios en el planeta Tierra. Ahora veamos un poco de cómo se formó Centroamérica. Veamos un poco de nuestra historia como región, como ismo centroamericano. Centroamérica es muy reciente. Imagínense cuánto tenemos, 3.5 millones de años tiene de existir Centroamérica. Antes no existía este pedazo de porción de tierra que unía Norteamérica y Sudamérica. Y como les mencionaba, en el caso de Centroamérica era una isla antes de ser una región, que es el puente biológico entre el Norte y Sudamérica. ¿Cómo se formó? Pues a partir del movimiento de la placa del Caribe, Centroamérica estaba muy cerca de lo que hoy en día es África, se desplazó por medio de la placa del Caribe y en ese sentido se sedimentó por medio de la presión que genera lo que es la placa de coco. La placa de coco es subducida por la placa del Caribe y en el caso de la placa de Nazca y la placa suramericana junto a la placa norteamericana y la placa del Pacífico generan lo que son presiones, presiones de vaivén que de esa manera se mantienen en equilibrio, como vemos lo que son las flechas que indican la dirección de la presión. Así también vemos claramente el movimiento, la placa suramericana ejerce de cierta manera presión en la del Caribe y de esa forma se permite lo que es la constitución del Istmo Centroamericano. Vemos claramente parte de lo que es Belice ya estaba conformado solamente países como El Salvador, Nicaragua, así también Costa Rica y Panamá que fue de los últimos de las últimas regiones en constituirse dentro de este proceso de formación del Istmo Centroamericano y la cual como les mencionaba tiene 3.5 millones de años. Es una región bastante reciente de las últimas en conformarse con base al movimiento a la deriva continental de la Pangea y claramente vemos que es una región bastante estrecha y así también es el puente biológico de la vida. Como sabemos hay especies de aves que van del norte a sur y de sur al norte como es en tiempo de verano se da lo que es ese desplazamiento esa migración y así mismo permite el equilibrio de lo que son las otras placas tecnónicas. Como sabemos todos son grandes porciones de tierra que mantienen la formación de Centroamérica. Sin embargo se tiene la teoría de acá un dato muy curioso de que Centroamérica sin dado caso placa de Nazca subduciera a la placa suramericana en un proceso de ruptura radical se dice de que parte de Centroamérica se hundiría en el océano ya que nosotros dependemos directamente de la presión entre estas dos placas la placa suramericana y la de Nazca para que se mantenga a flote lo que es la placa de Coco y la placa del Caribe. Estamos en el filo de lo que son las presiones interplacas y de esa forma se constituye lo que es nuestra región que como les mencionaba antes de estos 3.5 millones de años era una isla que derivaba cerca de lo que es hoy en día el sur de África. Muy bien y con esa explicación vamos a llegar a la parte de la retroalimentación de los aprendizajes en la cual les voy a pedir por favor que me ayuden a resolver estas preguntas respectivamente para poder consolidar lo que hemos visto en clase. Así que vamos a iniciar con la primera pregunta si me dicen por favor en qué consiste la evolución natural del planeta Tierra según lo que hemos visto en la clase en qué consiste ese proceso. si me dicen por favor en qué consiste la evolución natural del planeta Tierra con paz en las transformaciones geográficas desde la panquilla hasta el de los tiempos. Gracias muy bien excelente Dennis escuchamos un aporte más en qué consiste ese proceso en el cual la evolución natural del planeta Tierra da como resultante ciertos cambios podemos participar también en el chat si tenemos inconvenientes con el micrófono participemos involucrémonos todos por favor si me brindan su punto de vista en qué consiste la evolución natural del planeta Tierra participemos José Guzmán Meléndez Emerson Cortés Rivera Pérez Ramos que podemos mencionar en qué consiste ese proceso muy bien nos comparten en el chat de que cambios en los organismos todo ha cambiado para poder sobrevivir a nuestro ambiente muy bien muchas gracias y en efecto como plantearon cuando hablamos de la evolución natural del planeta Tierra básicamente podemos referirnos a transformaciones el planeta Tierra ha cambiado su forma desde sus orígenes 4200 millones de años en el precámbrico hasta el cenozoico en el cual nos situamos en actualidad esos cambios han sido de carácter geológicos geográficos así también demográficos en la distribución de especies en el planeta Tierra el planeta Tierra ha sufrido impactos de cometas meteoritos y un sinfín de cambios más que han dado lo que es su forma de recordar de que toda lo que es la topografía y las características que tiene nuestro planeta son en razón de esos cambios incluso la cadena volcánica para poner un ejemplo de nuestro país está bordeando lo que es a lo largo de nuestra costa del Pacífico ya que es ahí donde se encuentra el cinturón circunpacífico en el cual se subduce como vimos cocos sobre la placa del Caribe vamos a ver en la pregunta dos ¿por qué la Tierra sufre cambios a lo largo de millones de años? ¿por qué consideran que sufre cambios a lo largo de millones de años y no de cientos o incluso en decenios de años? ¿por qué en millones de años? ¿sí? podemos participar habilitando su micrófono o en el chat ¿por qué la Tierra sufre cambios a lo largo de millones de años? ¿por qué los movimientos de las placas no son tan fuertes o gigantescos para crear cambios tan drásticos de una forma tan rápida sino que es poco a poco y mientras te va pasando el tiempo el planeta va cambiando poco a poco muy bien gracias Denis escuchamos más aportes participemos quienes estamos en línea va este o sea la Tierra que está como cambiando día a día pero es mínimo y si lo ves a millones de años ya se ve una diferencia notable y no sé también puede ser por cosas que el humano hace o sea no sé por las guerras quizás algo que siempre el humano tiene que ver con el cambio ya sea bueno o malo gracias Brian y como mencionaron sus compañeros los cambios los vemos en millones de años en la Tierra porque es de recordar de que todo lo que es la superficie terrestre se estructura a través de placas tectónicas y las placas tectónicas que son son gigantes porciones de tierra pero son inmensurables que llegan hasta aproximadamente unos 300 kilómetros de profundidad hasta el manto superior es inmenso el tamaño de esas placas de tierra para ponerles el caso ¿qué sucede? pues como mencionó su compañero el movimiento es lento incluso se dice de que Centroamérica se hunde cada año un centímetro en lo que es en la costa del Pacífico ya que como vimos subduce lo que es la del Caribe por debajo de la de Cocos ¿qué pasa? pues para que ocurra un cambio enorme y lo podemos dar a corto plazo así como para ponerles el ejemplo de la película el 2012 creo que la mayoría vimos esa película y vimos claramente de que el sol emitía neutrinos que llegaban al núcleo de la tierra calentaron el núcleo de la tierra ¿y qué pasó? pues inestabilizó lo que eran las placas tectónicas pues eso es un poco sacado de la realidad pero si podemos mencionar de que algunos factores que si pueden modificar y acelerar lo que son estos cambios como mencionaba su compañero Brian lo que es el calentamiento global si puede generar cambios geológicos ya que el cambio en la atmósfera cambia lo que es la presión intraplata así también incide lo que es la gravedad en tanto del sol y de la tierra si se aproxima al sol o así también las llamadas solares tienen mucha relación pero principalmente factores mayores como en el caso del impacto de un meteorito eso es bastante drástico lo que es el cambio que sufre en la tierra como de seguro hemos visto en las películas que genera lo que es un cambio radical en el clima así también en la forma de la tierra que puede cambiar lo que es el paisaje que claramente vemos hoy en día en cuestiones de qué de horas e incluso de días pero en general ocurren los cambios en millones de años debido a que las placas tectónicas son de gran dimensión y tamaño y vamos con una última pregunta si me mencionan la importancia de la formación del Istmo Centroamericano con base a lo que vimos cuál será la importancia de la formación de Centroamérica yo creo profe de que la importancia del Istmo del Istmo Centroamericano es que hace más fácil a los animales poder migrar entre los dos continentes y para que las plantas se puedan esparcir de manera más fácil también por los dos continentes gracias precisamente viene siendo como 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 el puente de unión por decirlo así gracias excelente aporte muy bien escuchamos más aportes ¿qué más podemos mencionar? nos escriben en el chat podríamos decir que una de las importancias sirve para animales para migrar entre los dos continentes muy bien muy similar a lo que mencionó su compañera ¿qué otro valor tiene la formación del Istmo Centroamericano? creo que también funciona como separación entre los dos océanos uno es más helado que el otro muy bien gracias Kelvin y como han mencionado solo para abonar otra de las importancias es específicamente a nivel geológico lo que es la separación de los océanos y así también lo que es la mantención de la presión entre Nazca y Sudamérica básicamente nosotros somos como el resorte que está en el medio del todo que mantiene lo que es la constitución de lo que es Sudamérica y Norteamérica por eso como les mencionaba si pasa algo en Nazca en la placa de Nazca y Sudamérica va a afectar directamente a nosotros incluso como les le explicaba de que se dice de que sin dado caso Nazca y así también la placa suramericana se subducieran eso haría de que Centroamérica se hundiera prácticamente en el océano porque dependemos y como les explicaba somos como un resorte en medio de todas estas placas tectónicas y también como mencionaron es un puente biológico para la migración de la vida muy bien excelentes respuestas con ello vamos a ir dando por cerrar la sesión si hay alguna duda o pregunta podemos hacerla en el chat o así también al privado para que de esa manera podamos aclararla ya que estamos al término del tiempo agradeciendo siempre su asistencia a clases espero verlos en la próxima sesión y hasta acá vamos a llegar por cuestiones del tiempo que tengan una feliz tarde cuídense mucho y luego les facilito lo que es el documento de la presentación nos vemos cuídense mucho adiós profe feliz tarde adiós profe feliz día